Resulta que Rihanna se está convirtiendo de manera oficial en multimillonaria. La cantante ahora tiene una fortuna de 1.700 millones de dólares, según Forbes, lo que la convierte en la cantante femenina más rica del mundo. Solo superada por ¿quién creen? Oprah Winfrey. Bueno, ella es la artista femenina más rica y bueno, está solo atrás Rihanna, atrás de ella. Sin embargo, no es la música el origen de esta riqueza. Fíjense que la mayor parte de la fortuna de Rihanna, que se estima 1.4 mil millones de dólares, proviene de este monto de la empresa Fenty Beauty, de la cual Forbes confirmó que posee el 50%. Otra parte radica en su participación en una compañía de lencería, que es de la propiedad de la cantante Savage & Fenty, con un valor estimado de 270 millones de dólares y sus ganancias adicionales de carrera artística. Pues felicidades a Rihanna, que ahora se suma a esta lista de multimillonarios de Forbes, que pocas veces a ellos les interesa, pocas veces pertenecer a estas listas, pero a nosotros nos dan un panorama de quiénes son las personas más acaudaladas a nivel global.